Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 48. Para este avance veremos que se verá una prueba donde el chaleco de sentencia será para las mujeres. Así que esta semana van a quedar amenazadas las mujeres de cada equipo y tendrán que enfrentarse para quedarse, por supuesto, en competencia. Vemos que las participantes están bastante efusivas y contentas durante este avance, pero pues nadie quiere salir de esta competencia. Y también cabe recordar que el último en salir de este desafío fue Beto, quien lastimosamente tuvo que abandonar la competencia, siendo este uno de los mejores participantes de esta temporada. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.